El sexo. El sexo en todas sus formas. Pensar que hay gente que coge más de 12 minutos seguidos. Es increíble. ¿Qué restringe la sexualidad? La cultura, los cuerpos, el alba, perro. Muchas veces escuchamos hablar del sexo tántrico. ¿Qué es? ¿Cómo se practica? ¿Es coger? Perro. Con Olga hablamos de cositas lindas. Perro. Perro. Hablaremos de sexo. ¿Cierto? De sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? El sexo en realidad es más genitalidad. La sexualidad es algo más amplio. Bien. Es una diferencia importante para la calidad. Bien. ¿Cuándo algo erótico empieza a hacer sexo? No hablemos de penetración. ¿Cuándo ya besarse lo es? Cuando lo erótico y afectivo se empiezan a unir, aunque sea en un ascensor, ya empieza a haber algo de eso. Esta entrada, este camino al placer, o como lo llaman la previa, el flash, la química. Bueno, tiene muchos nombres, pero es unir lo erótico y afectivo, aunque sea un desconocido. ¿Y si sacamos lo afectivo también? Sí, pero siempre algo del orden de lo afectivo está presente. Porque en algún punto algo te hace acordar o alguien. Bien. El sexo que ahora se ve mucho más libre, o por lo menos hay más rótulos, ¿siempre existió y no tenía rótulos o se empezaron a hacer upgrades de cosas? Siempre existió y no tenían rótulos. Mirá el marqués de Sade, las fiestas que se mandaba. ¿Qué sería? No tengo... El marqués de Sade hacía sadomasoquismo. Elegían niñas jóvenes para trabajar con datríos, en cuartetos. Todo se hizo. Lo que pasa es que todo vuelve a decirse otra vez de distintas maneras. Primero porque nadie escuchó, porque generalmente no se escucha cuando se habla. La gente se escucha a sí misma, no al otro. Y la otra cuestión es que ahora hay más medios para comunicarlo. Hay más medios para transmitirlo. Hay más medios también para someter, sobredimensionar al sexo y que la gente tenga menos sexo. Entonces la gente sufre, porque todos creen que el alado coge mejor. Sí. Y esto es un buen mecanismo político, porque por algo no hay políticas sexuales. No hay. La única que podría existir mínima es la educación sexual. Tampoco la ponen en práctica. No hablo de acá, yo hablo de la cultura mundial. Pero vos decís que el sexo evolucionó, pero ahora está caducando o se está extinguiendo. No, no, para nada. Para nada. Se está abriendo. Pero digamos, una cosa es que cambie lo funcional. Otra cosa es que cambie lo estructural. Puede cambiar por afuera. Las personas ahora vienen y te dicen, queremos abrir la pareja. Bueno, algunas les va bien, otras se terminan divorciando. No todas están listas. Vos la ves a la mina con cara de que tiene que seguir haciendo la torta royal. Viste, quieren abrir la pareja. Va a ser un desastre. Vos ya lo ves. Ya lo ves. Lo ves que se... Te decís, esperen un poco, hay que hablarlo. Porque abrir la pareja no es que cada uno vaya a salir con otro sin que el otro sepa. Eso es meter los cuernos. Siempre fue lo mismo. El otro día hablaba con unos amigos y me contaban que tienen pareja abierta y que tienen la consigna de que uno, si el otro pregunta, hay que decir la verdad. Entonces uno ya sabe que si pregunta, atajate. Bueno, pero en realidad hay que decirlo antes. El código de la pareja abierta... Depende del contrato que tenga la pareja. El contrato... Yo te digo, por ejemplo, cuando hablan del poliamor, de la pareja abierta, hay un pacto fundacional. Ese pacto fundacional surge con el mismo nombre que se le da. Entonces una pareja que decide, que hablan, que quieren tener pareja abierta, cuando van a salir... Primero que en general tratan... Comienzan con conocidos. Al distinto que decía una vez acá en un programa tuyo un swinger. Comienzan con conocidos. Y además tienen que decirlo. No pueden salir y después te cuento. Oye, ¿sabés qué? Me fui... Estuve cuatro horas con Fernando, tu amigo. No, ahí se pudre todo. Porque ese no es el pacto fundacional. Lo que está cambiando ahora es el pacto fundacional. Eso sí. Cuando vos me decís si siempre se habló de sexo o si siempre pasaron estas cosas, te digo que sí, porque por eso digo, nos remitimos al Marqués de Sade y no hay nada más porno y bestia que el Marqués de Sade, ¿no? Y lo que pasaba en los palacios y toda la historia. Ahora, la diferencia es que el pacto fundacional de la Monogambia está rompiéndose. Porque el Marqués de Sade no estaba casado. Ok. Esa es la diferencia. Voy un poquito a lo físico. Una duda que siempre se habla y demás. Con respecto a los genitales, ya sea del hombre o de la mujer, y que siempre está el mito de, uh, qué difícil que es que hacer de acabar. Y acabó, no, acabé yo porque el hombre es más fácil que acabe. ¿A nivel físico es lo mismo? ¿O realmente es más fácil que acabe alguien que tiene un pene? ¿O el problema es que no saben cómo hacerlo? ¿Entendé lo que te digo? ¿Viste que está como el mito de, no, que la mujer es más difícil porque a lo mejor no acaba, porque vos no sabés, o porque es más psicológico? ¿Me explico? Yo creo que es parejo. Porque, mirá, a un consultorio de sexología, por supuesto, consulta más los varones que tienen, varones jóvenes, ¿eh? Eyaculación precoz, difunción eréctil, falta de deseo, lleno de falta de deseo hasta. Que es terrible, porque eso representa la falta de pasión de una sociedad. La falta de deseo. Eh, ¿tanto? Y sí, porque el deseo no es solo sexual. Es el deseo a vivir, a filmar una película, a viajar. Es como la excitación. La excitación no es solo sexual. Yo me excito cuando voy a hacer un viaje, cuando riego las plantas. Es decir, hay palabras que quedaron consensuadas para el lado del sexo, y realmente es erróneo, es absolutamente erróneo, porque confunde a la gente. Es como el placer. Parece que el placer solamente fuera en el sexo. El orgasmo solo fuera algo sexual. No, porque el orgasmo puede ser místico. El orgasmo puede ser el de un escritor cuando termine un libro. ¿Se entiende? Ahora, lo que vos preguntás, es verdad que en la mujer es más difícil llegar al orgasmo, porque necesita más tiempo de acumulación de sangre. Es algo biológico. Ah, por eso, hablemos físicamente, ponemos cultural, y represivamente de la mujer teniendo placer. Lo que pasa es que va todo junto. Te digo por qué. Porque justamente si hubiera educación sexual, y esto lo podrían enseñar en la primaria, que te vienen a romper los huevos con el pajarito que come el piristilo de la flor, y va a reproducir la otra flor, y te tienen toda la secundaria con lo mismo. Y lo importante, no se habla, ¿no es cierto? Sí. Que es lo verdaderamente importante. Entonces, saber que la mujer tiene más órganos para llenar, que tiene más tiempo para concentrarse, necesita más tiempo de concentración, que tiene una mirada más panorámica. Entonces, por ahí el tipo dice, yo ya tenía todo listo, la mina estaba entregada y no sé qué pasó, me dijo me voy. Y a lo mejor vio una cucaracha, o a lo mejor vio una media tuya tirada atrás de algún lado, y se fue. ¿Se la bajó? Claro. Bueno, yo, la verdad, la desconcentró. A mí la palabra esa de decir la bajó, la secó. Sí, es metafórica. A mí no me gusta, porque en el entrecaso se le baja algo al varón, ¿viste? A la mujer y las tetas no se les bajan. La secó. Entonces, me parece que sí, obvio, la mujer necesita más condiciones, porque además la sexualidad femenina es más invasiva. A vos te podés meter un dedo en el culo, por supuesto. A mí también. Pero no te van a poner algo más fuerte en la zona de la vulva. En el tantra se llama Johnny, y el pene se llama Lingam. Digo, para pasar algunas palabritas en ságrito. Ahora nos metemos de lleno en eso. Pero tenemos preguntas de sexología, digamos, en general. Sí, sí. La pérdida de deseo, cuando vos decís llevada al sexo, ya sé que es pérdida de emoción en total, en general, en la vida. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene la libido puesta en otro lado y lo sufre. ¿Por qué no sea amiga que no quiere culiar y listo? ¿O por qué está mal visto el no querer culiar? Obvio que se estabiliza tu pareja. Pero alguien que está solo, ¿qué problema no culiás hace dos años? Pero le hablaba eso cuando llegué hace un rato. Sin coger no se muere nadie. Sin respirar, sí. Tardás más sin tomar agua y tardás más sin comer. Pero, digamos, sin coger nadie se muere. Esto está sobredimensionado. ¿Por qué lo sobredimensionan? ¿Por qué está tan sobredimensionado una mujer va a comprar una Viromevic al lado de dos tetas gigantescas? Perfecto. El tipo va a comprar un auto y al lado de una mina inalcanzable para él. Lo que hacen es que se te vaya el deseo para que vos consumas más. ¿Tener más tiempo para otras cosas? No. Tener menos tiempo. Porque sufrir, ¿sabés el tiempo que lleva? Explícamelo de nuevo, ¿verdad? Si te baja el deseo, te baja la pasión. Sí. Eso lleva mucho tiempo porque la persona entonces está deprimida. Tarda. Ahora está de moda la procrastinación. Todos los pacientes jóvenes dicen yo procrastino. Viste, se puso de moda. Se ponen de moda palabras que siempre existieron. Quiere decir no hacer las cosas en el momento sino bajo presión. ¿Y quién no hizo bajo presión las cosas? Yo me acuerdo en la facultad estudiaba tres horas antes un final. Tengo buena memoria. Tenía suerte. Pero digo, no iba a estudiar dos meses antes un examen. ¿No es cierto? Entonces, respecto al sexo, es lo mismo. Si está sobredimensionado, en realidad, en vez de acercarlo, si vos pones personas con unos lomasos impresionantes, ¿no es cierto? Y que pueden estirar la pierna hasta el ventilador y después se tira otro con un corpiño con flecos. Toda una escena que se puede dar, se podría dar en la pornografía. Ahí es otro tema, ¿no? También que es solo para varones. Ahora entramos. Seguimos. No estoy tan iluminada para que me cortes acá. Te aviso por las dudas. Porque te estaba queriendo conquistar. Pero con el tiempo, sí, sí, sí. Cuando le bajan el deseo, ¿le suben el deseo para que todo tenga deseo todo? No. Todo en la posta. Lo que te estoy diciendo es que cuando se sobredimensiona, que hay que coger cuatro veces a la semana, que hay que tener un lomaso bárbaro, que hay que estar flexible, nadie coge. Porque ¿quién es así? Unos pocos. Tenés razón. La mayoría tiene que laburar todo el día, atender a los pibes, por lo menos uno. Ahora tienen uno. Viste que el censo dio la baja más alta de la historia en Argentina que no hay baja de natalidad. Ya se sabe en todo el mundo. ¿Quién quiere tener hijos? Es un laburo bárbaro. Pero ahí te linkeo rápido la pornografía y te digo que la pornografía es real, que potencia eso de la... La pornografía potencia, te voy a decir qué, las desgracias. Porque el varón se acostumbra a hacerse la paja, ¿no? Disculpame la expresión, pero es la más práctica. Sí, obvio. A mí me gusta hablar en salame picado grueso porque los libros yo me los leí, pero la verdad que se entiende mejor cuando uno habla atravesando al otro con la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, realmente, la pornografía es para el hombre, primero. Por eso a las mujeres no se aburren, porque en la pornografía se hace todo lo que el varón no puede hacer en la realidad. ¿Viste? A la mujer no le duele sexo oral, la penetran dos al mismo tiempo, hace sexo oral rápido y siempre sonríe y está macanuda. Todo pasó en cinco minutos. En la vida real te costó cinco meses, por lo menos, y diecenas. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y si lo lográs? ¿Y si lo lográs? Porque generalmente... ¿Y si lo lográs potencia también el hecho de la estética, de tener una poronga gigante, de durar una hora? Por eso te digo que estropea al varón. Sí. Todos los tipos vienen acomplejados. La tengo chica, primero hay que enseñarles que se miren de costado, porque de arriba todo es chico. Las tetas se caen, el pene no se ve, la panza parece más... Hay que mirarse de cote, señores. En un perfil de costado. De perfil hay que mirarse. O de abajo. Yo te digo que de perfil es mejor, la probé de todos lados, ¿eh? Pero el perfil es lo que da la medida más correcta. Entonces, eh... Pero la mujer también se creyó que realmente hay que tener un pito grande para que esté mejor? ¿O realmente siente mejor si tenés un pito grande? Pero por supuesto, yo te voy a explicar algo. Mira, a mí me bola cuando empiezan... Una buena chota. Yo me acuerdo del primer programa que hice, un programa que hablaba justamente de si el tamaño importa. Hace un montón. Yo tendría cuarenta y pico. Un programa bueno, de la tele, fenómeno. Pero por supuesto que el tamaño importa. Si no, ¿por qué las mujeres operan las tetas y el culo? Porque al hombre le gusta. Sí, pero eso es visual. El pene en el momento de la penetración no es visual. Es real. Ah, y cuando vos penetrás un sexo anal en una mujer, ¿te da lo mismo? ¿El culo de Yocono o un culo bien armado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame de joder! Pero pará. ¡Déjame de joder! No, 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 pero el ano es el mismo. El ano es el mismo. El ano es para todos. El ano es el mismo. Obviamente, el de Yocono no me... Prefiero agacharme a Lennon. Pero lo que te digo es que... El tamaño importa, porque si realmente es un pene muy chico... Escuchá, Rodri. ...el pene tiene que llegar más o menos hasta el cuello del útero, el cervix. No, tampoco un tipo con una... El negro del WhatsApp que te cerrucha, ese no porque te mata. Y pero el que no nació con eso, ¿qué culpa tiene? No, no. No tenés por qué ser el negro del WhatsApp. Tener intermedio. Si no tenés un peri intermedio, bueno, tendrás otras habilidades. Te la tendrás que rebuscar. Hay minas que son... Que no tienen tetas, que no tienen culo. Pero eso es visual. Y se la rebusca muy bien. Pero es visual. Es mentira. No tiene que llegar a ningún cuello de nada. Eso es visual. No, es visual. Y algunos nos calientan las que tienen pocas tetas. Claro. Mirá, hay muchos varones que te dicen que no pueden tener sexo con su mujer o con la compañera que están enamorados que les gustaba hasta que llegó el momento de ponerla porque dicen y la tiene muy grande, es una cacerola. Bueno, quiere decir que el tamaño importa. Tendrá los músculos... Me va a ver. Claro, tendrá los músculos del canal vaginal flojos. Que de todas maneras no importa porque el canal vaginal no es un órgano sexual. Es un órgano reproductivo y es un órgano para que salga el bebé. O sea que el tantra, por ejemplo, te lo erotiza un poco. Pero el único órgano sexual femenino ¿cuál es? ¿Y yo te diría la vagina? El clítoris. Porque la vagina, el canal vaginal, se llama vulva. La vulva. Todo es vulva. Vulva. Claro. Entonces, el clítoris, por eso le cortan el clítoris en Oriente. Para que no tengan placer. Para que no tengan placer, porque si fuera la tita izquierda... Órgano eréctil homólogo del pene, dice el diccionario. Sí, es más grande que el pene porque rodea toda la vulva. Por eso, las feministas muy a ultranza no quieren que se corte la base cuando se hacen los partos. Ah, mirá. Porque dicen que siempre se corta un poco del clítoris. Pero bueno, no hay que ser fundamentalista. Es peor un desgarro, es peor que el bebé tenga un problema. ¿Pero el clítoris es como un grandecito? Es como un grandecito, exactamente, pero adentro es más grande, tiene más cuerpos cavernosos, esponjosos, es más grande que el pene. Y es medio monje porque está como un capuchado. Fíjate que cuando el pene se erecta, sale la capucha. Sí. Y cuando se erecta el clítoris, se encapucha. Fíjate lo sensible que es. Las terminaciones nerviosas que tiene. Es muy, muy sensible. Vos fíjate que la musculatura, todas las mujeres tienen masturbaciones de distintas formas, como mujeres ahí en la tierra. En cambio, los varones que tendrán cuatro, cinco, seis modos. Sí. Porque tienen un órgano externo, es más fácil. Es más fácil que se masturben. Se bañan, se hacen los giles, se tocaron con el jabón, se levantaron un poco cachondos, y bueno, de paso, me masturbo y quedo limpio. Para la mujer es toda una complicación. Hay mujeres que se masturban de una buena y vos las habrás visto. Yo las vi en el consultorio, mujeres anorgásmicas, así que me muestran. Pero hacen unas posturas que yo si me tengo que poner en esa postura, me siento cuasimodo, ¿viste? No sentiría nada. Pero bueno, el clítoris es pequeño por afuera y hay que encontrar justo a ese punto. Por eso, siempre es bueno que la mujer se masturbe delante de su compañero, porque el varón la única manera que tiene de aprender es mirando. ¿No se le puede poner como un pin LED? Se podría, pero todavía no se usa. Un chip también. Otra pregunta antes de que entremos al portal tántrico. No es un portal, ¿eh? Me tomo licencias poéticas. Es poético el tantra, ¿sí? Claro que sí. Con el tema de la pornografía que cada vez es más real, yo me pongo unas escafandras y veo un polvo, digamos, como que yo soy el protagonista, incluso miro hacia abajo y se mueve y es mi cuerpo, es el de otro. Eso, a ver, sigue siendo sexualidad. Si yo, por ejemplo, estoy con mi pareja, cada uno con su escafandra, pajeándose al lado, ¿no? Pero digamos, ¿cuánto está perjudicando todo ese avance? ¿Perjudica o sirve? Para mí es algo más de esta sociedad absolutamente narcisista e individualista. Es separar a las personas. Ok, si eso no sirve como para terminar con la pareja o con la persona que estés, no sirve. Es que no importa, primero que es un mito terminar al mismo tiempo. Nunca existió, es un quilombo acabar uno solo, imaginate acabar de a dos. Eso es una cosa que, son mitos urbanos, cosas que quedan de antes, no va a acabar al mismo tiempo, o no sé cuántas boludeces dicen, pero realmente la búsqueda de todo esto es aislar cada vez más a las personas. Deformar, porque a esta generación le toca hacer todo, armar los vínculos, armar lo emocional, armar las parejas, porque no tienen nada, todo está deshecho, todo está deshecho. Sí, pero vos estás diciendo como que el sistema busca perjudicar eso. Obvio, sí. Pero el sistema es voludo en realidad porque el que está bien culiado está más feliz para todo lo demás, le sirve feliz. ¿Y vos qué sabés si está bien culiado? Coger mucho no es estar bien culiado. Hay gente que coge todos los días y tiene una cara de ojete que ni te cuento. Bueno, pero digamos si yo por ejemplo me echo un lindo polvo después es muy probable que vaya a comprar una hamburguesita. Entonces es como una cadena de que si estoy feliz al otro día por ahí me compro una chombita. ¿Entendés? Como que alimento el capitalismo si estoy bien, si coge lindo. Mirá, el sentido de la felicidad me compro los habanas esos que tienen limón adentro. Por eso, el sentido de la felicidad no lo da ni la comida ni el sexo ni nada de lo que estás diciendo. Sabés que da el sentido de la felicidad y es un libro de Alan Batts la relajación. Si vos estás relajado si vos estás en paz por supuesto que disfrutás más de la película de la vida porque estás relajado. Decime ¿cuántos relajados y en paz conocés? No, nadie. 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 Ustedes son re jóvenes y estaban a TR a las 8 de la mañana. O sea, realmente no hay nada más que agregar. No hay nada más que agregar. Hay que poder lograr estar relajado y en paz. Sí, pero Lucas por ejemplo ayer tuvo sexo dos veces domingo de día y de noche. Está muy bien de fin de semana. Sí, por eso. Y hoy está relajado. Vos lo ves, mirá cómo está. Está todo tirado ahí todo flácido. Yo no sé si está relajado o cansado. Qué sé yo. No lo conozco. ¿Cómo estás? A lo mejor... No, está agotado. Está agotado. Bueno, pero es lindo estar cansado. No, porque si vos tenés un buen sexo, cuando las personas dicen, hoy estoy hecho mierda porque ayer me la pasé garchando, quiere decir que hizo todo mal. Porque al otro día tenés que estar pleno. Claro. No te tiene que doler nada. Cargaste nafta, no gastaste nafta. Claro. Claro. Tenés que estar pleno, más bondadoso con tu compañero. Viste que te ponés cariñoso. Ay, querida, querés un té, te echó un mate que otros días mierda, vas a llevarlo. Pero eso es porque los polvos tienen que ser cortos. Porque si no, es aeróbico. Mirá, no es que sean cortos. El tema es que las personas no pueden llegar a relajarse para tener sexo. Porque el ritmo de vida no les deja mucho tiempo para las situaciones de placer. Tenés razón. Es eso, muy simple. Si yo quiero vivir la sexualidad a pleno, de verdad, en un lugar que volvemos ahora de culturas, ¿cuál es el país que vos me digas acá la viven de verdad, están liberados, entienden el placer? ¿Dónde son esas...? Cuba. ¿Cuba? Ya te lo digo. Es el país que tiene más sexo. ¿En serio? Porque no tienen nada para hacer. Yo ahí llevé tantra, di clases en la Universidad de La Habana, se llamaba la peña de la sexualidad. Y realmente tienen una facilidad para estar, primero porque hace calor, son países caribeños. Son todos lindos. Bueno, pero además son personas inteligentes porque todas estudian, no ganan plata pero estudian, saben de todo. Y están libres, realmente se sienten libres. ¿En eso? ¿En el sexo? Lo único porque... En varias cosas, ¿eh? Bueno, pero antes ya que vos decías que el capitalismo aplacaba la sexualidad, en este caso es al revés. Por más que el capitalismo los tiene bloqueados, injustamente, hace más de 30 años, es un delirio. Pero bueno, la realidad es que siguieron siendo, hacen la mejor medicina, ¿no es cierto? Cuando alguien de derecha está reventado y se quiere curar algo, jodido, se va para allá, ¿viste? Ni lo duda. Yo cogí en Cuba. Yo también, todos los días. Yo creo que Cuba uno la recoge así de pinga en pinga, ¿viste? Como dicen ellos. Mirá qué lindo. Hablemos de sexo tántrico. Yo no entiendo qué es. Antes hablamos de que el sexo está en los genitales, la sexualidad más amplia. El sexo tántrico explicado para boludos, ¿qué es? Mirá, primero que es sexualidad. Vuelvo a insistir. Porque el sexo es la diferenciación de los géneros. Si vos buscás en el diccionario el sexo es la genitalidad. Entonces, la sexualidad es un olón, olón viene de holístico. La sexualidad es el vínculo, la reproducción, el género y el erotismo. Entonces, suponete que vos decidís no tener hijos. Igual pasás por la reproducción o para hacerte una vasectomía o para usar condón, para lo que sea. vínculo siempre hay, sea tóxico, sea a distancia, no sé, pero algún nombre la gente le pone, ¿viste? Género, bueno, hoy hay para elegir, hay que ir al once a comprar más o menos dentro de un tiempo porque cada día aparece un género nuevo, ¿viste? Así que va a ser complicado esto, porque en la panza es neno-nene y afuera se despliega un avatar qué tan bien eso es para hablar otro día porque es largo. Y el erotismo es lo que en realidad se pone más en juego en el tantra. Ahora te voy a decir algo, es un culto, los caminos espirituales se dividen en dos, los que tienen que ver con la religión son los dogmáticos, los que tienen que ver con los cultos, con la espiritualidad, tienen que ver con la entrega. Entonces, por ejemplo, la gente te dice ahora ahí sí, fue un retiro de plantas sagradas porque ahora viste la ayahuasca, todas esas cosas son del año del Tujes, pero siempre las culturas usaban algo sagrado para iluminarse o para descubrir algo. Era parte de un ritual, eran parte de las ceremonias que había muchos más que ahora. Ahora nos sacaron todas las ceremonias. Entonces, el tantra lo que tiene de distinto, de maravilloso, y de interesante son dos cosas. Es contracultural, ahora te explico qué es, y no ingieren nada de afuera. O sea, no hay que ingerir nada. Por ejemplo, en el chamanismo te tenés que morfar el hongo alucinógeno y caer agarrado a un árbol. Si era el niño interior, no sé, pero yo terminé agarrada porque se ve que el hongo me mató. Cuando era chica había hecho mucho chamanismo, pero la verdad el tantra fue lo que más me atrajo por eso, porque no tenés que ingerir nada y trabajás con la conciencia pura. ¿Qué quiere decir que es contracultural? Nació en el sur, nació en Madras, en toda la zona sur, porque estaban en contra del sistema de linaje y de castas que siguen estando en India, a pesar de que India hoy es potencia, pero sigue estando. entonces los indios que eran sudras, por ejemplo, que son los vendedores para abajo, estaban podridos, es que por más que hicieran plata nunca iban a poder salir de esa condición, porque antes pasaba en Occidente, ahora ya no pasa más, ¿no? No pasa más eso. Ahora, contracultural, ¿qué quiere decir? Que estaban en contra de las castas y que la mujer la mataran, no querían que siguieran matando mujeres. En India todavía hoy las previas de los sábados parecen películas de guerra, no hay ni una mina, ¿viste? Se nota todas las mujeres que mataron y que no pueden salir. Y esa cosa contracultural, política que tiene el tantra, de rebeldía, de transgresión, como todo oculto es para evolucionar, como todo oculto es para dejar la miseria del sufrimiento, ¿qué es dejar la miseria del sufrimiento? La ignorancia espiritual. ¿Qué es la ignorancia espiritual? Justamente la persona que está centrada en sí misma y se caga en el otro. Esa es la ignorancia espiritual porque es la unidad. La espiritualidad es la unidad. ¿Viste cuando viene alguno que se fue a un hitorco tres días y baja y dice soy un ser de luz ahora? Es un pelotudo. ¿Qué es ser de luz? Estoy de acuerdo. Es un pelotudo, ¿viste? Antes de ir ya lo era. O dice soy especial de milanesa flaco sos especial. Claro, porque además justamente lo que no pueden es conectarse con el otro y la unidad es el adentro y el afuera. Eso es ser espiritual. Nadie dice yo soy espiritual. Lo espiritual se lo dice el otro. ¿Y qué es el sexo tántrico? Definímelo. La sexualidad tántrica tiene que ver con una sexualidad que te va a hacer trascender, conectar, ¿no? Conectar justamente con eso, con la conciencia pura, con la unidad, con la espiritualidad, hasta llegar al maituna. El maituna no es el momento del coito occidental, que muchos lo confunden. El maituna es el momento donde puede haber penetración o no, pero sí debe haber orgasmo. Son cinco posiciones. Siempre la mujer está arriba. El varón no puede estar arriba porque va a eyacular más rápido, porque en el tantra se busca que el varón no eyacule. Yo la verdad que te digo, en Oriente es más fácil porque ya lo tienen hasta en su cultura. Yo cuando fui a hacer la investigación nadie conoce el tantra, está proscripto, está prohibido. Pero cuando, por ejemplo, yo leo una noticia en un portal que dice que Sting cogió 12 horas. No, pero Sting hizo decir que estuvo en tantra. Si vos me preguntás, Olga, ¿cuánto hace que haces tantra? Desde los 20 años. Pero no quiere decir que estoy garchando desde los 20 años. Lo que dijo Sting era sildenafil o yeso, ¿viste? Yesas y la señorita saltan. Es otra cosa eso. Es otra cosa. Pero que yo quiero... El estado de tantra es un estado meditativo de conexión de mi ser a tu ser. Es el ser, no es el tener. Yo si, por ejemplo, ayer o hoy hacemos tantra, uno dice soy en el sexo, no tengo sexo. Porque tengo un lago de ropa, tengo un hijo, tengo un micrófono. ¿Sabés las cosas que tengo? Pero el sexo tántrico es una relación sexual? ¿La sexualidad trantántrica es una forma o es una relación sexual? O sea, son dos personas enfrentadas que no se penetran pero están teniendo una relación. ¿Eso es? Mirá, dos personas enfrentadas ya están peleándose. Así que nunca podría ser en el tantra. Dos sentados. Y en Occidente tampoco. Dos personas enfrentadas ya se van a matar. Sí. Están, en tal caso, en posición de ritual, pueden estar frente a frente, pueden estar de espalda. Primero, la llave de entrada es la respiración. ¿Podemos hacer un poquito? Por ejemplo, respirar al mismo tiempo. Inhalamos en seis. ¿Pero pará, ¿estamos teniendo sexo? No, no. Lo primero que estoy diciendo es entrar en estado de tantra. Para entrar en estado de tantra precisás tres cosas. Sí. La respiración consciente, la conciencia pura y la relajación. Porque eso te va a dar un estado de concentración. O sea, el tantra es un estado, el budismo es un estado, los cultos son estados. ¿No? ¿Por qué son estados? Porque tiene que ver con el ser, ¿no? Con el tener. ¿Podemos... ¿Puedo probar alguna cosa o eso es algo que lleva más tiempo? Mirá, si vos tenés tiempo, se puede hacer. ¿Cuánto tiempo? Lo que hay que hacer es empezar a respirar al mismo tiempo. Se puede hacer entre dos varones, dos mujeres, se puede hacer de a tres, se puede hacer de a muchos. Ese es el problema que en Occidente entró, como que el tantra fuera una partusa, porque todo el mundo cree que el tantra es para acoger y mejor. Y no es así, porque en las pinturas rupestres está toda la vida de las culturas, cómo las mujeres cocinan, cómo los hombres trabajan, ¿no es cierto? Y en el tantra, en India, vos ves, uno, parecen las cuerdas de Bruegel, viste, uno penetra al otro y el otro al otro. ¿Qué buscan? La unidad. Lo que se busca es la unidad. Esa es la intención del tantra. La unidad, justamente para romper las castas. Tiene un sentido de igualdad, la justicia, ¿no? Entonces, yo no sé qué poco sé del tema, porque para mí sexo tántrico era una manera de tener sexo. Porque eso te lo metieron en Occidente, porque Occidente, primero que se afana todo y mal, porque lo interpreta mal. Ellos, imagínate cuando tuvieron la dominación británica de un siglo, los británicos estaban enloquecidos, decían, esto es un asco, esto es un asco, minga, se lo sacaron al pueblo, lo proscribieron, porque está proscripto, no está prohibido, está proscripto, no podés nombrar la palabra tantra. Y se le agarraron los brahmanes y le dijeron que el tantra era blanco, cuando el tantra es de color rojo, que es el color del chakra raíz de las gónadas sexuales. Hay colores, no importa, yo acá le digo plexos en Occidente. A mí, Rodri, el productor, me prometió que íbamos a tener sexo tántrico. Y yo vine recontra. ¿Vos viniste con alguien para hacerlo? Porque yo tengo que guiar el sexo tántrico cuando se inicia a alguien tiene que haber un guía. Y si yo lo hago con Luca, perfecto, soy gay. ¿Puede venir, Luca? Te va a pegar una culiada tántrica. Para nada, para nada, porque hoy en día, la verdad, mirá que mona grita trolo en el barrio, nadie lo va a contar igual. Luca, en el barrio te van a decir trolo. Cuidate un bidetazo, Luqui. ¿Se pueden sentar en el piso? No, para que no me paro más, yo si me levanto en el piso te tomo un diclofenac. ¿Podemos estar en la mesa, en las sillas? Bueno. Siéntate, Luqui. Vos tenés que estar siempre ahí en el micrófono. Sí, sí. Eso va a ser la complicado, porque si yo lo marco con él también tengo que estar acá, yo. Ándale. Uy, bajaron las luces. Uf. Se puede hacer de día, eh. Nah, pero está bien Max, yo más que no. mira, si ustedes llegan a juntar la coronilla, inhalan y exhalan, no, pero ustedes. ¿Entre nosotros? Entre ustedes. ¿Tipo si a meses? ¿Eh? Está bien. ¿Cómo es? ¿Qué tipo? ¿Chocamos cabeza con cabeza? Sí, yo podría más con él por la altura, pero, a ver, vení, vení, vení. ¿Corre esto? Supónganse que estamos de pie, eh. Sí. O podemos empezar en el piso, frente a frente, en posiciones de ritual, que son la famosa flor de loto, la cadera en los talones, no hay tantas. Sí. Las piernas separadas. Entonces nosotros nos miramos, juntamos la coronilla, inhalamos en seis, las palmas para arriba, eso, inhalo en seis, exhalo en seis, juntando la nariz y el entrecejo. Junta. Ahí. Inhalo en seis, la que guía es la mujer, seis tiempos. Seis tiempos, Lucas. Inhalan seis, La llave de entrada es la respiración, ¿por qué? Porque para que controle la eyaculación, o sea, lo más divertido es el orgasmo. A nadie le interesa acabar y quedar como chancho, tirados. ¿Cómo no? Y ustedes tienen que esperar el tiempo refractario y ustedes cada vez va a ser más largo. Van a ver cómo se van a acordar qué suerte que vino Olga nos enseñó cómo durar más. Porque lo más divertido es el orgasmo, chicos, no. Largar, descomprimir, eso lo hacés, te masturbás, se te calentás con una película, siempre es mejor descomprimir que estar tenso. Pero digamos, el orgasmo es lo que te gusta. ¿Acabaste, Luga? No, todavía no. Una sesión de tantra mínimo, acá en Occidente, son tres horas. En Oriente eran más. Y se terminó. La iniciación eran 40 días. ¿Y el remate es acabar físicamente? Y el remate es poder eyacular, pero después de haber orgasmado los dos. Pero el orgasmo no viene con la eyaculación. Mirá, si nosotros vemos una película, nos calentamos todos los que estamos acá, bueno, ¿cómo van a descomprimir ustedes? ¿Masturbándose? Sí. ¿Cómo me voy a descomprimir yo? ¿También? ¿Masturbándome? Sí, obvio. Ahora, ¿es lo mismo? No, porque yo no eyaculo, yo no largo semen, no largo espermatozoides, por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué fue ese ruido? Una puerta que se abrió para eso. Esto ya es cualquier cosa, chicos, pará, pará, volvamos a la raíz del podcast. Una puerta media siniestra. Bien. El orgasmo femenino tienen que ser por lo menos ocho. ¿Ocho qué? Ocho orgasmos. ¿Pero el orgasmo es acabar? Sí. Mirá. O acabar es el... Acabar se le dice al varón cuando eyaculo. Sí, porque tiene, porque tira algo. La mujer no acaba nunca, la mujer orgasma, queda relajada, queda plena, en el mejor de los casos que no le toque un pelotudo, ¿no? Digo, queda plena, qué sé yo, si me sacaron el agua, si podés trámela a alguien, porque tengo sed. Hablo mucho. En realidad, la mujer podría tener sexo todo el tiempo, porque solamente hay cuatro días al mes, cuando ovula, que tiene como una disparada hormonal y biológica que hasta una, que se coge hasta un picaporte, viste lo que venga. Después, la mujer tiene sexo por placer, nada más que por placer. Eso es lo que siempre jodió la cultura. Por eso la quemaban, por eso la inquisición, porque la mujer en realidad es, tiene mucho más sexo que el varón. Por placer, porque fértil es cuatro días y el varón siempre. El varón siempre, claro, por eso también uno se pregunta por qué no saldrán las pastillas para el varón en vez de para la mujer. ¿No? Si el varón siempre, pero esto de que el varón siempre sea fértil también hace que su sexualidad sea la causa de que los varones mueren más jóvenes, porque tienen mucho esfuerzo del corazón, es importante el orgasmo y no la eyaculación porque te cubre de cardiopatías. Tiene muchas ventajas, ¿eh? El orgasmo en sí. ¿Vos sigues la mujer? En el varón también. ¿Pero cómo? ¿El hombre puede tener un orgasmo sin eyacular? Eso es lo que te estoy tratando de explicar hace una hora con el tantra. Es que no lo estoy entendiendo por ahora. entonces mirá. ¿Está bueno porque no es suciado? No es suciado, sí, bueno, el operado de próstata tampoco es sucia. Esos son re limpitos. Bueno, en realidad lo que vos tenés que pensar es que la entrada es por la respiración. Sí. Y cuando vos estás por eyacular tenés que inhalar, absorber, retener, porque si vos exhalás es muy difícil que puedas sostener tu eyaculación. Por eso el varón va abajo. Hay cinco posiciones porque el varón abajo tiene más tiempo y además puede acomodar la pelvis de su compañera. Por supuesto partimos de la base que la mujer sepa también algo de tantra. Si no se le explica. También uno puede hacer tantra sin que el otro sepa nada porque vas a acariciar de una manera diferente. Eso te digo que es uno de los paradigmas del tantra. Me acaricio en el otro. Es muy interesante. Me gusta eso. En vez de tocar hay como... Acariciar, acariciar. Miguel. O Eric. Como quieras vos. O Eric. Eric. Me gusta más Eric del teatro. Me acaricio en el otro. ¿Qué quiere decir? Que ninguno es obrero del sexo. Que vos de entrada te incluís. ¿Entendés? Yo en vez de tocar tu mano me acaricio a mi mano. Me acaricio al corazón. Me acaricio a las piernas. Me acaricio a los pies en el cuerpo del otro. El otro hace lo mismo. Pero por supuesto inmediatamente yo incluyo tu textura, tu temperatura, tu manera de moverte, tú hasta te diría tu emocionalidad. La franela. Es que la franela es más cuando vos lo buscás exclusivamente para calentarte. ¿Entendés? Esto es conectar. Y esto es conectar primero. Entendí. Esto es conectar y es otra cosa porque realmente las personas que van a los grupos no se conocen y termina un grupo de tres horas y no pueden creer que con un desconocido hayan alcanzado ese grado de intimidad sin haber penetración ni nada. Y tuvieron orgasmos a veces en todo el cuerpo y tuvieron una sensación de intimidad como si se conocieran de toda la vida. Lo interesante es que también trabajás con personas que a lo mejor en la calle le tirarías maní porque te parece horrible y en un taller de tantra en un taller de tantra porque importa el cómo no el con quién vos no podés elegir. Trabajás con alguien hacés una ceremonia porque son todas ceremonias y resulta que esa persona te hizo dar vuelta te trajo un cambio que vos ni lo pensabas porque justamente estabas más relajado porque no te producía porque no te producía nada. Uno se pone tenso cuando una persona dice qué flash qué química y ahí tiene miedo del abandono tiene miedo de perderlo porque eso parece son todas boludeces porque si tenés que perder lo vas a perder y además que aquel que te da mucha química el primer día puede ser que el día 15 ya te pudrió porque también tiene que haber diversidad intelectual. bien el que quiera iniciarse en este mundo fuera de vos que te puede chusmear encontrar leer escribir ir ¿dónde está la aposta para leer sobre esto y ver el manual digamos la biblia de esto ¿cuál es? mira el primer libro que entró a occidente a occidente se llama Principios del Tantra de Arthur Avalon que era un inglés que era alcalde de Calcata y después se fue y escribió ese libro que es un manual así bastante engorroso si no hay que leer los tantras significa escritura los upaniyad también son lecturas complejas porque están escritas en sánscrito en hindi las traducciones fueron dificultando la lectura ¿no? pero hay que leer yo en las formaciones doy mucha lectura yo tengo también escrito un libro me gusta investigar porque si no la práctica del tantra se transforma en algo vacío esto es como que pongamos una pelota acá y porque la pateamos es fútbol ¿no? hay que saber el reglamento la intencionalidad el marco teórico eso es clave sobre todo para algo que es una cultura tan diferente a la nuestra ¿no? tan diferente y tan interesante yo no soy fundamentalista de India está claro ¿no? hijos de putas hay en todos lados traidores y lo que sea pero realmente tienen un estado preconsciente de relajación y tienen una emocionalidad bondadosa que no la encontrás en Europa no la encontrás en Occidente muchas gracias a vos muy interesante ¿no? 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 ¿no?